¡Hola, Acuario! Hoy es miércoles 14 de febrero de 2018 y, por supuesto, hoy es un día importante. Hoy es el día de San Valentín, día de los enamorados. Si ya te inscribiste en el ritual que te comentamos ayer o antes de ayer, muchísimas felicidades. Si todavía no lo has hecho, tienes las instrucciones en el vídeo de ayer, así que entra en el canal y no te lo pierdas, no te pierdas los pasos para poder acceder a él. Todavía quedan unas horas, así que no llegues tarde. Y además, si eres de los acuarios que naciste en el día de hoy y, por lo tanto, es tu cumpleaños, muchísimas felicidades. Como siempre, en la caja de descripción te dejo un enlace para los que tengáis la gran suerte de haber nacido en un día tan especial como el de hoy. Vamos ahora con la predicción para tu día. Será un miércoles excitante desde todo el punto de vista. Un amigo o amiga te proporcionará una gran alegría. Tu intuición te colocará en el camino correcto y podrás regresar al lado de una persona amada que por motivos X se había podido alejar de ti. Estás recibiendo influencias astrales altamente positivas y a partir de esta etapa hay armonía intensa. Aparta los pensamientos negativos y derrotistas y llénate de energía positiva. Una carta, un correo electrónico o una llamada telefónica pueden cambiar tu vida para bien. El tono que ahora impera en tu signo es de decisiones importantes y nuevos proyectos. Vamos ahora con los aspectos de hoy como el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, la interacción planetaria con tu regente planetario en este día fortalece mucho tu sistema inmunológico y si te encuentras convalesciente de algún proceso infeccioso, estás en el momento muy bueno para la recuperación total. En cuanto al trabajo, te encontrarás súbitamente al frente de departamentos o secciones en las cuales podrás dirigir a otros y demostrarles tu gran capacidad organizativa. Toma esta responsabilidad como un reto a tu experiencia y verás lo bien que te resulta todo. Y por último, en el amor hay una mezcla de sentimientos encontrados que pueden sacarte de tu centro emocional si prestas atención a todo lo que escuches. Lo más significativo que ahora está sucediendo es tu proyección personal hacia quien una vez fue muy importante en tu vida pero que pudo haberse alejado de formas inexplicables. Así que todo vuelve a su lugar y descubrirás que las respuestas están más cerca de lo que imaginas. Hasta mañana Acuario y de nuevo, feliz San Valentín.